Mi gente, mi gente bellas, aquí vengo con otro video espectacular. Algo nunca visto, mis ojos no habían visto cosa semejante. Miren qué cosa más bella. Yo no tengo palabras, cómo explicarles lo bello que está este lugar. Es una cueva enorme, enorme. Oigan, vean, así que aquí está la primera escala. Ya me voy a parar allá donde está aquel muchacho. Y luego continúo a ver qué hay de ahí para allá, que ahí todavía no conozco. Pero es algo espectacular. Vean, vean. Aquí voy con lámpara porque no se ve. Hay un poco oscuro y feo. Pero aquí bien se puede caminar. Sí, aquí hay camino, miren. Aquí hay gradas, vean, por este lado. Aquí está la grada. Ajá. Sí, pues, aquí está la grada. Aquí van las gradas, de veras. Bueno. Seguimos, seguimos, seguimos explorando. Aquí hay un hoyo, vean. Y este hoyo lo lleva directamente al abismo. Vamos, hasta aquí llega, pues. Sí. Ya no hay más. ¿Ves a caer ahí? No. No. No hay caer ahí. No, aquí no más. Miren. Miren qué belleza, mi gente es. Yo no sé si ustedes, pero es algo bonito. Bello. Espectacular. Hasta aquí termina. Ya de ahí ya es un precipicio. Que va a dar uno hasta allá abajo, vean. Y está. Bien, hay unos 20 metros de altura. Como dijo Cornelio Reina. Miren. Aquí les dejo este video. Para mis amigos suscriptores. Miren.